Bueno, volvemos a un ejercicio en el que nos da los datos de la Cesta de Bienes ponderada, llenada bien, 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 bien y bien, bien y bien, bien, bien y bien, bien y bien. Los medios del 19, 20, 21, 22. Esos tienes que ir a laemplazos y tres, la esta de inflación y la gráfica. Aquí hay unas ideas que tenemos que, si no, no nos dan saber de neumunía. Aquí la X por 100, como estoy un 100%, que sería 30, 40, 70 y 20, 90, luego sería 100%. Y luego, acordaros que cuando queremos trabajar con índices, siempre, si hay que tener cualquier índice, el año base, en este caso en 2019, va a ser siempre 100. 100, 100, 100, 100, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ya la estructura, ya tengo que ir a los IPCs. Entonces, empiezo, IPC del año 2019, claro que yo sé que va a ser 100, pues voy a hacer la fórmula, la de la boquilla, 0,3 por 100, más 0,4 por 100, más 0,2 por 100, y más 0,1 por 100, esto va a ser siempre, el primer índice, siempre va a ser 100, ¿vale? Luego los demás pueden ser mayores superiores que 100, si son mayores va a haber inflación, y si son menores va a haber deflación, ¿vale? Eso, cuando lo dijimos en la ciencia, ¿no? Entonces, el IPC dice que no hay esto. Entonces, voy a ir marcando el IPC, y luego vas a calcular lo mismo con la calculadora, si la tenemos ahí. El IPC del 2020 sería 0,3 por 103, y el valor de aquí, más 0,4 por 104, más 0,2 por 101, y más 0,1 por 100, que estima así. Y el IPC del 2020 es el IPC, y el IPC del 2021, pasa 0,3 por el valor que son 106, más 0,4 por el valor que son 105, más el 0,2 por el valor que son 104, y más el 0,1 por el valor que son 103. Y el IPC del 2022, sería 0,3 por 108, más 0,4 por 107, más 0,2 por 110, y más 0,1 por 105, ¿vale? ¿Cuánto sale? ¿Lo calculaste ya? El segundo da 102,7. ¿102,7? ¿Tercero? Estoy en el principal. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta cuando hacemos un ejercicio de estos de IPC? Que las ponderaciones de los precios, o sea, esto que yo voy a redondear aquí así, va a ser siempre la misma, porque la ponderación de los bienes va a ser siempre la misma, ¿vale? Dentro de lo que sería la cesta de la compra, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser siempre lo mismo. Y voy multiplicado por el correspondiente valor de los precios. ¿El tercero tiene su ya? Eh, el no, pero no. Vale. 104,9. 104,9, y el último, 4,3. Vale. Está a 106, con algo. 106,3, por ahí, mira, a ver. 107,7. 107,7. Bueno, entonces, ya tengo todos los IPCs. Entonces, ya tengo que acumular la tasa de inflación. La tasa de inflación, acordaros que viene la fórmula que viene. Aquí, el IPC del último año, menos el IPC del año base, partido del IPC del año base y por 100. ¿Vale? Entonces, voy a calcular la tasa de inflación del primer año respecto al sub, al primer año va a ser 0%. Yo digo, tasa de inflación de 2.29 respecto al 29, va a ser 0, evidentemente, ¿vale? Porque es 100, menos 100, partido del 100, y por 100, 10, 0, por 100. ¿Vale, no? Dime. En el segundo, es 102,7. Sí, en el segundo. Sí, 0,7. La tasa de inflación del 2,20 respecto al 2,19. Bueno, pues, abajo va a ser 100, arriba, ¿cuánto hay es 100? Es 102,7 menos 100, y por 100, me sale un 2,7 por 100. ¿Vale? La tasa de inflación del 2,21 respecto al 2,19 va a ser 104,9 menos 100, partido del 100, y por 100, y esto va a ser 4,9 por 100. Y la última, la tasa de inflación, de 2,22 respecto al 2,19, va a ser 7,7 por 100. Exactamente, 107,7 menos 100, y por 100, partido del 100, son 7,7 por 100. Entonces, ya tenemos las dos primeras partes a acabar esto. ¿Vale? Y ahora, ¿qué me queda? Pues, quedame dibujar la gráfica. Entonces, vamos a ver, voy a dejar aquí la gráfica, a ver si me lo coge el móvil. Sí, me la piña. Entonces, aquí pondría, 2020, perdón, 2019 y el primer año, 2,20, 2,21 y 2,22. ¿Vale? ¿Qué aquí tendría que ir poniendo? Pues, tendría que poner los valores de la tasa de inflación correspondiente. Pues, por ejemplo, como la más liada y el 7 por 7, uno podría poner aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Estas que tengo, que la 2019 va a ser el 0 por 100, aparece aquí. A creer que os enseñé en una foto del que tenía en el móvil la inflación de los dos últimos años, mes a mes, pues ya lo mismo. Acordaos que el que se tomaba de base, que me parece que era enero de 2019, era 0,0 y luego va subiendo. ¿Cuánto llega de 2020? Pues ya 2,7, 2,7 más o menos, pues ya esto de aquí. ¿Cuánto llega del 2021? Pues 4,9. 4,9 son casi 5. Y la última que llega del 2022, el 6,7, es más o menos esta. Vale. Entonces yo diría esto así de esta manera. Y esta sería la senda de inflación del país correspondiente, o sea, cuando sea, durante los años 2019, 2019 a 2022. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio bastante chulo y bastante real, porque, y como se calcula, pues la inflación de cualquier entorno. Vale. La que estaba contra, evidentemente, son muchos más bienes, son minicupienes, pero bueno, están vulnerados de una manera determinada. Entonces, bueno, más o menos es una gestión que sirve para saber cómo se calcula, pues, una gesta de inflación para uno de los entes correspondientes y luego la gracia. ¿Vale? ¿Alguna duda? Segunda, vale. Entonces ya subo el vídeo cuando llegué a casa. Gracias. 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 Gracias.